y estamos acá en la sierra de la ventana estamos enfrente en este cerro que nos subimos acá con guillermo a ver nos costó bastante subirnos pero bueno y si dos cosas estamos altos estamos altos estamos gordos querrá decir y le voy a mostrar lo que es este paisaje hermoso bellio 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 y ahora vamos a estar viendo allá se ve la sierra de la ventana que le dio lugar a esta localidad así es así es villa ventana y cierre de la ventana esa es la sierra de la ventana por ese agujerito que ve que es una ventana no mide más de 2 metros 2 metros de altura 5 de ancho y no me acuerdo nada de ir antes de subir así es hermoso y bueno allá nos vamos a llegar hoy está bastante nublado acá se pueden observar otro día haremos porque más o menos tenemos aproximadamente una hora y pico de subida una si no me quedo corta no una o dos horas de subida acá no costó subir miren el auto desde ahí hasta acá nos llevó 20 minutos a nosotros 20 minutos que es bastante rápido bastante rápido lo hicimos así es bueno vamos a estar aquí estos días recorriendo la patria mostrando un poquito de este hermoso paisaje a ver cómo saber me quiero caer por qué recordemos que esto es una reserva natural es donde estamos nosotros acá ya tenemos ver si logra cambiar el sistema de cámara es una vertiente vertiente que recorre todo lo que es el cerro por acá qué lindo todo natural acá se toma agua militar la gente acá la verdad que son bendecidos son bendecidos por vivir en acá en lo que es el bar de la tierra nos queda en la mitad de la ciudad de Buenos Aires esto no es Córdoba, no es algo, no es cordillera si bien es cierto es una vieja cordillera pero en la mitad, en la mitad no es todo estamos a 500 kilómetros de la capital para aquellos que quieran visitarnos bueno, yo voy a cortar con este paisaje porque no me quiero caer para llegar con sana y salva ¿y con la pata? sana y salva y con la pata, mira mi pelo acá corre el viento a 150 kilómetros por hora aproximadamente porque estamos a la altura de más o menos 700 ponele porque el cerro de la ventana si tiene 1104 kilómetros voy a seguir recorriendo la patria voy a bajar así no me lastimes y y y hasta